Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo. Primero que nada ya me siento bastante cansado, estuve escribiendo toda la tarde y ahorita tenía que grabar este vídeo porque casi casi que ya tengo los tiempos encima. Uno y dos, ahorita tengo que grabar mi episodio de la revolución cinéfila, entonces esa es una hora de mí platicando, pero se pasa rápido cuando uno empieza a soltar diarrea verbal por alguna razón se te pasa rápido, diarrea verbal cinéfila, se pasa rápido todo ese momento y espero que se me pase rápido esa hora pero en este preciso momento nada más me imagino esa hora que me falta por grabar y este vídeo y ya me cansé, pero bueno vamos a darle. A mi alrededor como pueden ver tengo cuatro libritos, bueno medio seven porque medio los acomode, pero con que se entienda que hay cuatro libros es más que suficiente y la verdad sólo he leído uno y medio de estos libros, o sea leí uno ya completo y el otro voy como por ahí de una tercera parte o la mitad, no creo que no he llegado a la mitad del otro libro, está muy interesante y es que como les digo al final del día todos los bagajes son importantes y el bagaje cultural que es el de aprender como máquina también es importante nutrirlo. Entonces cuando compré estos, cuando vi más bien estos libros no me pude abstener a no comprarlos, entonces yo dije ok tengo que comprarlos, estaba pasando yo frente a un puesto de periódicos por metro Copilco, Miento, si fue por metro Copilco pero Miento no era un puesto de periódicos era como un puesto nada más callejero, bueno un puesto al lado, es que no recuerdo si pertenecía al puesto de periódicos pero yo recuerdo inclusive la posición, bueno la posición de este puesto, el lugar, la ubicación de este puesto, perdón, recuerdo perfectamente que estaba al lado del puesto de periódicos pero no recuerdo si era parte del puesto de periódicos o ya no era parte del puesto de periódicos y supongo que es información un poco irrelevante para este vídeo así que continuaré encontré estos cuatro libros y yo dije oh wow tengo que comprarlos porque los puestos de periódicos es donde uno luego encuentra estas curiosidades de libros, por ejemplo los libros coleccionables encuentras muchos en los puestos de periódicos, cuando salió esta edición de los libros de Stephen King había muchos en el puesto de periódicos, la edición también de revista proceso de los libros de King o la primera edición de los libros de Verne, ahorita ya van en la segunda edición y van a lanzar la tercera edición de esa colección de libros de Verne, también en el puesto de periódicos estuvo la edición de atrevidamente clásicas, no sé si sigan ahorita todavía esos libros en el puesto de periódicos pero estuvo hace poco tiempo, hace dos tres meses la edición, bueno los libros coleccionables de atrevidamente clásicas, entonces es en los puestos de periódicos donde encontramos mucho este tipo de libros y me gustan mucho los precios en los puestos de periódicos de todos estos libros, son como precios un poco más bajos de lo normal, de lo que costaría tal vez en librería uno de estos libros y son ediciones que me gustan mucho, muy bonitas normalmente en pasta dura y estos cuatro libros no son una excepción y los compré porque creo que es importante cubrir todas las partes alrededor del arte incluyendo la historia, si bien estos libros están enfocados, o al menos el libro y medio que llevo leyendo de estos cuatro se han estado enfocando muchísimo principalmente en la arquitectura luego en la pintura, me gusta mucho todo, toda la temática que tenga que ver alrededor del arte y en general todo es conocimiento entonces todo es bueno aprenderlo, todo es bueno saberlo y me gusta mucho consumir conocimiento, en este caso específico es el bagaje cultural, hemos hablado en otros vídeos como también se llenan otros bagajes como el bagaje este emocional y lo vimos en los vídeos de porque amamos u odiamos love de Gaspar Noé y en el vídeo del bagaje emocional en happy together de Wong Karwai, entonces es importante no hacer de menos a ninguno de los bagajes todos son muy importantes y si eres fanático o fanática de aprender así es como es como ir a la biblioteca y abrir un libro, ya no nos tocó esa época a nuestra generación de encerrarnos todo el día en la biblioteca porque tenemos la información muy a la mano con internet y de ahí este evento de hay tanta información que realmente no hay información que es preocupante pero no es de lo que vamos a hablar en este vídeo así que enfocémonos en lo positivo pues yo iba caminando iba saliendo de mi trabajo en ese entonces y estaba pasando por la esquina de metro copilco la salida que da hacia las torres por ahí en la esquina hay un puesto de periódicos no sé si siga esto estoy hablando de hace bastante tiempo os imagínense compré los libros hace cuánto tiempo y los leí apenas tengo como que como cualquier buen lector tenemos ese montón de libros que hicimos ya voy a empezar a leer y lo empieza a leer al siguiente año igualito me pasa entonces tengo varios libros sin él que pero ya los tengo comprados pero yo sé que en el transcurso del año o al siguiente año tal vez los voy a leer es como que compramos nuestros libros con con dos años de anticipación pero está muy cool está muy cool el punto es que yo estaba caminando por pasé más bien por enfrente de este puesto y vi que los tenían y yo me acerqué y le pregunté a la chica oye cuánto cuesta tu libro porque sólo vi uno yo creí que eran como como estaban uno arriba del otro yo creí que era como un solo tipo de libro me dijo 200 pesos no 50 pesos porque fueron 200 por los por los cuatro entonces 50 pesos y dije dámelo 50 pesos y después cuando lo tomé me di cuenta que eran varios tipos de libros entonces compré estos cuatro porque sólo llevaba como 220 pesos 230 pesos y pues me alcanzaban por estos cuatro pero eran varios eran más si no mal recuerdo eran muchos más yo le dije sabes que dame esos cuatro y me los compré y ya le di mis 200 pesos y ahora soy muy feliz y recordemos también como las escuelas del arte las escuelas los sismos son un producto de un entorno social por algo el romanticismo por algo la censura por algo cierto tipo de escritores italianos por algo todo entonces es muy importante y muy interesante ver cómo fue ocurriendo la historia de la sociedad a través de las artes y lo digo todo el tiempo tan sólo pensando en la historia del cine en méxico cómo empieza el cine y el documental cobra una fuerza increíble en el cine mexicano desde sus inicios y claro que sí porque cuando llega el cine a méxico cuando llegan los aparatos a méxico estamos en la revolución mexicana llegan justamente al inicio de la guerra entonces al mismo tiempo que estamos descubriendo cómo usar las herramientas cinematográficas está ocurriendo una guerra en méxico entonces estas herramientas se utilizan para documentar y desde ese históricamente méxico ha ido cabrón al documental porque históricamente desde que llega el cine a méxico se hizo documental hasta la fecha si se dan cuenta yo creo que salen tantos documentales como ficciones vemos muchísimos documentales mexicanos y para los que estudian cine sabrán que lo primero que quieren filmar casi siempre es un documental documental algo cortometraje documental casi siempre es lo primero se inclinan mucho por eso justamente porque es algo que tenemos muy a la mano y muy arraigado históricamente la historia del arte interesa y es muy importante porque viene de la mano con la historia social con la historia del país viene de la mano con un contexto en ese sentido es importante el bagaje cultural para ponernos en ese contexto y así podemos entender ciertos sismos ciertas escuelas ciertas reacciones ciertos libros porque se hicieron ciertas cosas con qué fin con qué propósito ninguna escuela se hizo sin propósito el neorrealismo italiano surge justamente porque al acabar la segunda guerra mundial italia queda devastada no pueden hacer cine de grande presupuesto entonces deciden dedicarse al cine social y se enfocan un cine social post guerra como le afectó la guerra a su sociedad y viene el ladrón de bicicletas y viene limpia botas y viene bellísima son películas que se centran en historias de familias casi mayormente de la clase baja que fueron muy afectadas por la guerra en el neorrealismo italiano no se construían escenarios todo era real o sea salían a la calle a filmar históricamente repercute en el neorrealismo italiano la guerra el contexto social en el cual está ocurriendo entonces todas las escuelas todos los sismos vienen de un contexto social el arte viene de un contexto social y la historia de cómo se ha desarrollado hasta la fecha es muy importante muy interesante siempre tener eso en cuenta y con eso en mente fue que compré estos cuatro libros para tener un contexto de las escuelas que mencionan el renacimiento el arte celta el arte románico el barroco es importante tener esos contextos y aparte de importante es interesante es muy interesante estar leyendo y descubrir cómo ha evolucionado la pintura a través de todos los años cómo ha evolucionado la arquitectura la música es muy interesante el cine tiene poco más de 100 años y apenas está por hacer su gran historia pero va a llegar un momento en el que tengo una historia así de inmensa y tan sólo en estos 100 años ya la historia es inmensa por algo hay especialidades en historia del cine o en historia del cine mexicano porque es inmensa no tiene es bellísimo todo este contexto es muy interesante la historia y con este pensamiento cerraremos este vídeo recuerda siempre informarte sobre sobre todo porque el conocimiento es cool y aprender es muy muy cool y en este caso me enfoque tal vez en el bagaje cultural pero no olvidemos los otros dos el bagaje intelectual y el emocional el conocimiento no importa en qué bagaje es es cool es cool este conocimiento que es digamos aprender todo de leer aprender 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 memorizar también es cool todo el tipo de conocimiento es cool pero bueno te invito a aprender porque aprender es cool si te gustó este vídeo recuerda dejar un like compartirlo suscribirte para quedar pendiente de futuros vídeos y para hacer crecer a esta hermosa comunidad te invito a nunca quedarnos con la parte literal de los libros porque un libro analizado se disfruta mil veces más por mi parte esto sería todo bye y y y